Música Ey, súbile al radio, que ya llegó el grupo Música Música Día por día en mi mente siempre estás En tu vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil que fue la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi vida me sanará Voy a pintar mi corazón Para que sepa cómo estoy Mi amiga piensa regresar porque mi amor voy a esperar Voy a pintar mi corazón ¿Dónde estuvimos tú y yo? En esa banda estaré todas las dañas y amor Música Sí, sí, sí Ey, súbile al radio Este es el grupo Espejo internacional Música Música Día con día extraño yo tú Siempre te llevo a mi niño donde estoy Es imposible soportar Y ella no quiero regresar Voy a pintar mi corazón Voy a pintar mi corazón Para que sepa cómo estoy Mi amiga piensa regresar porque mi amor no lo esperas Voy a pintar mi corazón Voy a pintar mi corazón Voy a pintar mi corazón ¿Dónde estuvimos tú y yo? Y en esa banda estaré todas las dañas y amor Música Estreno internacional De Virgilio Reyes Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Música 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 Gracias por ver el video.